Entiéndelo Escápate, te doy dos minutos, aquí estoy afuera No pierdas tiempo, no te pongas nada, que mi amor te espera El asiento de atrás, mejor subir no hallarás Quiero despertar contigo a orillas de una carretera Escápate, te doy dos minutos, aquí estoy afuera Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas Hoy mi carro es hotel, no hay testigo más fiel No habrá tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezca Escápate, escápate El asiento de atrás, mejor subir no hallarás Quiero despertar contigo a orillas de una carretera Escápate Escápate Esa mirada me enamora Esa sonrisa encantadora Y me va hechizando su fragancia Me va matando la distancia Por no verla Por tenerla Quiero tenerla frente a frente No me la saco de la mente Robar un beso de su boca A ver si así me la vuelvo loca Pues la quiero Y me muero Y me muero Mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Y será mía Noche y día La alegría Inconsentida La alegría La alegría La alegría La alegría La alegría